Hola, hola, bueno, son las 7, 7 de la noche, estamos empezando a transmitir, hola, en unos minutitos ya va a estar nuestro invitadaso, las Mopeds de Regulo Caro ya están presentes, mi Gaby, ya estamos casi listos, Alex Jiménez, ya nada más estamos esperando unos minutitos más a Regulo Caro, soy Blanquita, David Vega, en lo que la gente se va uniendo y vamos a pasarla muy bien, pues eso se trata, ¿no? De que la pasemos bien y que además tengamos a nuestro artista, nuestro artista favorito cerca, que le podamos preguntar cosas, al tirante con la revolución presente, me encanta, soy Blanquita, las Mopeds al tirante, las fans de Regulo Caro, bienvenidas, bienvenidos, vamos a esperar unos minutitos a Regulo, que se está listando porque, porque también quiere, quiere verse bien y quiere estar listísimo para, para que todos ustedes lo disfruten, saludos desde Piedras Negras, Coahuila, saludos, muchos saludos, eh, ¿quién más? Déjenme ver que había anotado por acá, que tengo acá las anotaciones, a todas las chicas, a Rubí, Rubí, por supuesto, Rubí, Esmeralda, Hernández Flores presente, la latosa, no hombre, ¿cuál latosa? Que dice que es su ojitos de panda, Regulo, sí, ¿verdad? Es una de las características de Regulo Caro, esas, esas ojeras que tiene, que son parte de su personalidad, la verdad es que, que cada, cada, cada uno tenemos algo diferente, cada uno tenemos un talento, él tiene, pues, el talento de, de transmitir a la gente, de, de componer, tiene su estilo, saludos a, a Valeria, de la Ciudad de México, a todos los quiero saludar, vamos saludándolos, este, sí, Rubí, está hermoso, ahorita que, ahorita que entre Regulo, le, le dices que está hermoso, y este, y bueno, pues, él se encuentra en Long Beach, por supuesto, en cuarentena, como todos estamos, en todos, ahora sí que todos, en todo el mundo. Eh, ok, la pregunta es si recuerda el Palenque en Morelia dos mil quince, lleno total, seguramente es parte de sus recuerdos, seguramente, David, eh, imagínate cuántos grandes momentos que tiene, guardados en sus recuerdos Regulo Caro de, de México, porque les voy a contar, ahorita que entré, lo voy a retomar, pero, les voy a contar que yo conocí a Regulo Caro, la primera vez que yo lo entrevisté, fue hace, pues, ya varios años, y nos tocó hacer la entrevista en la calle, de verdad, eh, estábamos cerca de un cafecito, pero bueno, preferimos buscar un lugar ahí, en la calle, en la calle, en Avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, que Avenida Insurgentes es, pues, la, la que atraviesa de, de norte a sur, de sur a norte, la Ciudad de México, y ahí, ahí, nos sentamos, saqué mi, mi teléfono, eh, mi grabadora, mi teléfono, ya no me acuerdo qué era, pero bueno, la cosa nos sentimos, después ya con el tiempo, ya son muchos años de conocernos, y, pues, ya platicamos con muchísima más confianza, a mí me encanta saber qué está haciendo él, qué están haciendo las niñas, Doris, Doris, que se han vuelto una, una familia, la familia regular, que, eh, pues, la verdad es que es una familia muy, muy, muy bonita, él es un gran papá, y, bueno, se ven las imágenes, ¿no? Se ve, este, cómo él se la pasa súper bien con sus hijas, eh, muchas veces las acompaña a los castings, sobre todo Elizabeth, que ya ve, ya sabemos que es, heredó el talento, bueno, también Emilia, eh, porque también es, tiene lo suyo, eh, muy talentosas, digo, tienen de dónde, de dónde sacarlo, estamos, se está uniendo más gente, vamos a esperar en lo que Régulo está listo, y, pues, ya estamos, ya estoy poniendo aquí las preguntas, si alguien quiere preguntar, de una vez, denme las preguntas, las voy anotando, y ya conforme vayamos platicando con Régulo Caro, pues, ya las vamos, se las vamos haciendo, eh, pues, imagínense ya cuántos, cuántos años, la verdad es que la, cuando vino la primera vez a México, como que tenía así, como que la duda de, de qué tal lo iba a aceptar la gente, la gente, bueno, pues, lo ha aceptado maravillosamente. Este año, pues, este último año, él ha sido ya un artista independiente, ya fuera de la, de la compañía en la que estaba, y, pues, eso le ha permitido hacer muchas cosas que antes no hubiera podido hacer. Eh, una de las cosas que, que ha hecho Régulo Caro, que a mí me encantó, es que hace unas semanas lanzó, eh, su versión al tema Costumbres, una canción de Juan Gabriel, y yo le quiero preguntar por qué esa canción de Juan Gabriel en especial, ya más adelante que lo tengamos ya listo, le voy a preguntar, por supuesto, y, y bueno, pues, les recuerdo que, que pueden hacer cualquier pregunta, me la pueden hacer ahorita, las vamos anotando, y, ya en cuanto entre Régulo, eh, pues, ya, él estará para contestarle sus preguntas, para platicar, qué ha hecho durante todos estos días, digo, lo hemos visto en sus redes sociales, vemos sus fotos, las fotos que sube, ha hecho ejercicio, eh, pues, ha estado con sus hijas, como dijimos. También me imagino, me imagino que ha estado revisando toda esa colección de monos, como él dice, en su colección de monos, eh, de qué le falta, recordemos que también hace, hace muy poco tiempo, también estuvo en Japón, y, y bueno, pues, pudo disfrutar y pudo comprar, me imagino, muchísimos de esos monos que está acostumbrado a coleccionar. Estamos esperando a que Régulo, eh, se conecte, y saluditos, Canditos, se unió, bienvenido, bienvenidas, bienvenidos a todos, eh, estamos esperando a que se conecte Régulo, que ya estaba casi listo, unos momentitos más, solamente que yo quise entrar a las siete en punto para que, para que empezáramos con esta transmisión, pero no se me desesperen, porque ya viene, ya viene Régulo Caro. Régulo Caro, nuestro invitado de lujo, el día de hoy, aquí en Arrobando Gruperos, recuerden, voy a aprovechar este momento para decirles que tenemos una plataforma, una plataforma, una plataforma en donde pueden ver nuestras entrevistas, todo lo que hacemos, los acústicos, las entrevistas, eh, todo lo que ponemos en Instagram, también tenemos nuestro top ten, que lo hace, eh, Alexandra González, eh, a veces lo hace ella, a veces lo hace René Nuño, en nuestra troca loca, que la hace Daniel Herrera, también está ahí, la plataforma simplemente la buscan como arrobando gruperos punto TV, y ahí van a encontrar, bueno, un sinnúmero de entrevistas que, que hacemos con los artistas más importantes del regional mexicano, porque afortunadamente, pues ya, tenemos años de conocerlos a muchos, y este, y bueno, pues nos dan su confianza para hacer cosas tan locas como la troca loca, en donde Daniel les pregunta de todo, cosas, cosas íntimas, pero les pregunta, y ellos les le contestan. En las entrevistas, bueno, pues la verdad es que yo también cuento con la amistad de, de los artistas del regional mexicano más importantes, y ellos se sientan a gusto, se sienten a gusto, y contestan todas mis preguntas, y bueno, es una delicia también tenerlos en el acústico, porque los escuchamos como, como muy pocas veces, no los escuchamos con tantos instrumentos, más orgánico, más normal, como es este, estos en vivo, que hacemos desde, desde nuestra casa, desde la casa de cada uno, porque estamos todos igual, todos estamos en la misma situación, de encierro, sí, pero con muchas oportunidades de, de, de entretenernos, de divertirnos, también es, hay oportunidad de que hagamos cosas que cuando no tenemos tiempo no las hacemos, o porque nos da flojera, este es el momento de que, de que rasquemos todo por ahí, que veamos nuestro cuarto, nuestro clóset en todos lados, qué es lo que ya no nos sirve, quitar las cosas que no nos sirven, porque después de que pase este momento, todos y todas seremos otras personas. En verdad, vamos a, a, a empezar de cero, todos, todos, me refiero desde los artistas, eh, de ustedes como público, nosotros como comunicadores seremos diferentes, seremos otras personas, y bueno, eso es lo importante, que todo esto sirva para que, para algo, para algo positivo, y así será seguramente, seguramente que va a ser, eh, así, y que todos vamos a tener otra visión de la vida, pero bueno, eso, eso será otra cosa, porque podemos, de verdad, desde limpiar, como les dije, limpiar nuestro clóset, limpiar, hasta crear, crear, porque si, si no habías tenido tiempo de hacer cosas de, que te gustara dibujar, que te gustara escribir, o que te guste armar cosas, o que tengas algún talento, y que, la verdad, no lo has podido aprovechar porque no te daba tiempo, este es el momento, este es el momento de que digas, a ver, si yo sé dibujar, o si yo sé armar esto, o si yo puedo hacer esto, y no lo había hecho porque no tenía tiempo, es el momento de sacar tu talento, de sacar tu talento, y de que, porque muchas veces los grandes, les voy a decir, los grandes negociantes, los grandes, eh, la gente que que ha hecho emporios, lo ha, los ha hecho precisamente en momentos difíciles, en momentos difíciles, cuando parece que todo se derrumba, eh, mucha gente se ha quedado sin trabajo, eso es un hecho, cuando parece que todo, todo, todo se acaba, y que todo se te viene encima, es el momento en que tienes que sacar el carácter, y sacar tu creatividad, y si te gusta hacer algo que no habías podido hacer por falta de tiempo, ese es, este es el momento, este es el momento, porque de ahí podría surgir, surgir algo bien importante, algo que puede ayudar en este momento, algún producto, o alguna cosa, a lo mejor, eh, te necesitan para trabajar en algún otro lado, y ese, y donde te cortaron, no importa, porque a lo mejor requieren de personal en otros lugares, yo estaba viendo ayer un anuncio, de una farmacia que solicitaba, en todas sus sucursales, a lo largo de todo México, que solicita gente, y la verdad es que en este momento, cualquier dinero, nada es poco, nada es poco en este momento en el que mucha gente se está quedando sin trabajo, pero bueno, vamos a, a, a pasarla bien, como les digo, nada más estoy esperando a que reguló este listo, ya hace rato había hablado con, con, con su oficina, me dijeron que en unos momentitos más, que lo que pasa es que estaba, estaba terminándose de alistar, y este, entonces estábamos con que las preguntas, a ver, la pregunta, a que ya está listo, que ya está listo, entonces me está, me está mandando un mensaje de su oficina, ya está listo, ya nada más, pero no logré entrar, que me diga, a ver, qué está pasando, es que no he recibido la solicitud, déjenme un segundito, porque no veo, no veo, a ver, vamos a ver, que ya se va a conectar, denme un segundo, eh, denme un segundito, es que me dice que no, a ver, no, 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 denme un segundo, eh, vamos a ver qué está pasando, porque reguló, no me ha llegado la solicitud, déjenme ver que estoy, sí, qué emoción, solamente es que estoy esperando, que no me ha llegado la, la solicitud, algo está pasando, denme un segundo, que estoy esperando, que reguló, no, dice que no puede entrar, pero, no he recibido, no he recibido, a ver, si Alex me estás escuchando, dile que vuelva, que vuelva a salir, y que en cuanto entre, en ese momento, luego, luego, tiene que poner la opción de, de que quiere entrar, para que yo lo acepte, ¿no? Nada más estamos en eso, eso es lo único que tiene que hacer, pero enseguida, ok, gracias, en el momento en que, en que él entra, luego, luego le da la opción, Alex, ya está reguló, ya nada más es, ok, ahí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, Regulo Caro, ya estamos a un segundito, ya se está conectando, mi Regulo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, en Long Beach, ¿verdad? Sí, aquí en la casa. En la casa, no, ya vi tus monos. Sí. Y hay tus monos que no pueden faltar, y me parece maravilloso, Regulo, que aunque nos tengamos que ver así, es la primera vez que nos vemos transmitiendo en vivo, que no nos vemos en persona, pero bueno, siempre me encanta platicar contigo, le estaba contando a la gente, antes de que entraras, que nuestra primera, nuestra primera entrevista en la Ciudad de México, cuando fue la primera vez que viniste, pues la hicimos en la calle, en la Avenida Insurgentes, que es la avenida más importante en la Ciudad de México, pero prácticamente en la calle, porque era, pues era la primera vez que venías, y tú tenías muchas expectativas, y luego, bueno, pues ya te diste cuenta que la gente te amaba, que te quiere mucho aquí en México, y que, y que bueno, pues tienes, ahora sí, un chingo de fans, mi Regulo. Sí, gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahorita encerrado? Pues, aquí ya vamos para, ya está la cuarta semana que estamos aquí, y este, pues, no sé, pues, realmente yo siempre soy una persona muy hogareña de todo mundo, entonces. Yo sé. Está, 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 pero no, no estoy sufriendo por ese lado, pues, por otro lado, pues, obviamente, pues, este, por la situación en que estamos, yo creo que nadie está conforme, igual, pues, también por el, mi trabajo, pues, es andar fuera, y, y, pues, todo rompe rutina, todo esto, toda esta pandemia, pero, pues, aquí estamos aguantando vara, como dicen, y sacando lo mejor de esta situación, y, y, este, y, pues, realmente está fuera de nuestras manos, entonces no podemos hacer nada más que, más que estar aquí, este, esperando que pase. Exactamente, pero fíjate que de las cosas malas hay cosas buenas. Digo, tú eres un hombre muy hogareño, como dices tú, tratas de estar el más tiempo posible con tus hijas, con Doris, pero ahora tienes más tiempo para jugar con ellas, para que te peinen, para que te maquillen, para que te hagan de todo. Yo creo que esto, para ti, vale, es invaluable. Yo creo que no tiene valor el estar con tus hijas y disfrutarlas, regula. Sí, este, me decía mi esposa que, que la niña chiquita apenas me está conociendo ahorita. Exactamente. No me conocía, realmente, no, realmente no, no, no había convivido con ella, como, con la Eli, la más grande, pues, cuando, con la Eli, claro. Pues, cuando estaba chiquita de la Eli, pues, yo, pues, también igual, pues, no, no, no me le daba tan ocupado como estaba, pues, estos últimos años. Y, pues, de esa, de, de alguna forma, pues, la más chiquita ya sabe que soy su papá. Ya, y ahora sí, ya, ahora sí ya sabe que eres su papá, regula. No, pero, además, ¿sabes qué? Que también te salió muy talentosa como Eli, la veo y tiene esa chispa. Qué bonito, ¿no? Sí, no, pues, sí, la verdad que son muy diferentes las dos, pero, eh, las dos tienen, tienen su personalidad, y, 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 sí, la más chiquita es muy traviesa, pero, sí, le gusta muy payasa también. ¿Verdad? También la veo, que va y que chato y todo. ¿Te hubiera gustado tener un niño, Regulo? No sé, la verdad que, pues, ya me acostumbré a tener niñas que, no, realmente un niño no, no, no sabría qué hacer con él. No sé. ¿Verdad? Sí, no, estoy muy contento con las niñas, me, me, me gusta mucho como, pues, la relación que tengo con, con ellas es, es, se me hace que si lo tuviera con un niño fuera muy, no sé, muy raro porque, no sé, pues, las niñas hasta las mismas, las, 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 este... La chiquea, la chiquea. La chiquea, todo eso. Con un niño a lo mejor iba a tener, no sé, iba a sentir como, ah, lo tengo que hacer hombrecito o algo, pues, así, y, no sé, como que no se me va a dar, no sé. Sí, porque es bien difícil, yo creo que es bien difícil para los papás, y porque, bueno, por ejemplo, tú, tú eres muy serio, lo hemos dicho, tú eres muy serio, por así eres, pero eso te ha funcionado con las niñas, como dices tú, a lo mejor ellas sacan lo mejor de ti, dice, y ya eres más tierno, y lo que sea, pero un niño, a lo mejor, como dices tú, si lo hubieras traído así, en friega, y a lo mejor no hubieran tenido una relación tan bonita como la tienes con, con él y con Emilia, ¿no? Sí, exacto, sí, así, así mismo pienso yo, cuando me preguntan eso, le digo, realmente no sé cómo, cómo fuera con un niño, como que, no sé, nada, pues, yo crecí con puros hermanos, y entonces. Claro. Claro, pues, ¿sabes? No sé, cuando nacieron las niñas, pues, como que es algo diferente, y sí, sacan eso de mí, pues, ellas me sacan, sacan mi personalidad, pues, a de cuenta. Oye, ¿cuántos monos tienes? Ahora que estoy viendo tu colección, ¿cuántos son exactamente en tu colección de bolos? Uy, ya, yo creo que unos, más de fácil, más de mil juguetes tengo, entre todos, esto nomás es una parte, todos los demás los tengo en casas ahí, guardados. Pues, tengo todo mi... Porque no te dejan poner, ¿qué leadoris no te deja ponerlos o ya no hay espacio de tanto mono que tienes? Sí, no me dejas, no, si por mí fuera toda la casa tuviera tu pie de vitrina. Ya sé, ya sé. Oye, fíjate que tuviste la oportunidad de ir hace unos meses a Japón, precisamente, me imagino que te has de haber traído un buen de monitos. Sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia en Japón, que es un país maravilloso? Sí, pues, toda mi vida que tengo, desde que estoy chiquito, desde que siempre me ha gustado, pues, toda la cultura japonesa, siempre, siempre. Y, pues, todo es por las caricaturas que miraba cuando estaba chiquito, entonces, siempre había sido un sueño para mí ir para allá y, pues, pudimos hacerlo el año pasado. Y, la verdad, ¿no? Pues, andaba, este, encantado. La verdad que me gustó mucho la ciudad y todo el país en general, la verdad que estaba muy, está muy padre. Es una experiencia muy, muy distante. Otra cultura, la verdad que, sí, la verdad, la gente allá es muy, es muy, no sé, al mismo tiempo es muy servicial, pero al mismo tiempo son muy distantes. O sea, bromeamos con el post. Y mira que lo dices tú que eres bien serio. Sí, cada quien anda en su mundo ahí, la verdad, todos en su teléfono, así, nadie te da, nadie te da, nadie te mira a los ojos. Y le quieren voltear a la gente a mirar a los ojos y te quitan la mirada. Era raro, pero al mismo tiempo la gente era muy, este, muy servicial. Sí, amable. Si nos miraba así como que andábamos medio perdidos, como podían, ellos nos trataban de decir en inglés ahí, pues, ahí está esto, esto es el metro de por acá y así. En ese aspecto, la verdad que era muy, muy lindo, la verdad. Y también eso del inglés es un, es como una, una leyenda urbana, porque eso de que llega uno y dice, bueno, hablan inglés, y no está. No, 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 la verdad que no saben muy bien y, pues, casi todo eran enseñas ahí lo que nos hablábamos. Pero sí, es como una, una experiencia muy padre, la verdad que quiero volver a ir otra vez. Sí, claro, ya cuando se acabe esto vamos a volver a viajar, ya verás. Y a mí me gustaría saber, hace unas, unas semanas lanzaste un, tu propia versión del tema Costumbres. Y a mí me encantó, pero ¿por qué esa canción en especial? Esa canción de Juan Gabriel, ¿por qué? Pues esa, ese disco lo grabé en diciembre del año pasado y apenas hace unos días salió el video que lo había grabado. Bueno, pues, no sé, ¿cómo salió esa canción esa? Pues una de las razones que ya conocí la canción era por, por, en mi caso, por mi mamá, que le gusta mucho a Juan Gabriel, le gustaba. Sí. Y siempre escuchaba y, pues, todas esas canciones eran, era, estaba familiarizado con esas canciones, aunque yo no escuchaba mucho, pues, ese tipo de música, se puede decir. Ajá. Sí. Pero siempre estaba esa familiaridad con las, con las, con las canciones y realmente ya he hecho como tres covers de Juan Gabriel en los, en los, en los discos estos de guitarra que he hecho. Y esta canción me la, me la, me la sugirió uno de mis compañeros ahí del, del grupo donde estoy. Sí. Este, no sé, de repente estábamos cantándola ahí en, 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 en la, en la, en la vez que íbamos en el carro y la, y poníamos a cantar las canciones y, y comenzamos a cantarla y ya me dijo, ay, sabes, debería grabarla, pero que la cambié de cantarla de la nada, sí, hijo, debería grabarla en el disco. Y la grabé y, y, y sí, la verdad que, 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 pues, pues, todas las canciones de Juan Gabriel están muy bonitas, la verdad, entonces, pues, ahí tratamos de hacer la lucha. Y eso es bien importante, ¿no? En la educación musical o lo que uno escucha en casa con los papás, porque, fíjate, a final de cuentas, eso es lo que se te queda grabado. Sí. Y, y, y digo, a ti como cantante, pues, se, te viene a la mente cantar algo de, de Juan Gabriel en este caso, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí, como te digo yo. Porque tú eres, sí, no, sí, perdón. Ah, ah, no, no, pues, iba a repetir lo mismo, pues, que en mi casa, pues, que, que siempre escuchaba y por eso, pues, aunque nunca las haya cantado así, pues, pero no se sabe la tonada, pues. Así es, porque tú eres un rockerote de corazón, un rockerote, yo me acuerdo de, ¿de dónde quedó tu Federico? Ahí estaba, güey, estaba en cuarentena también ahorita, ahí, en algún, en este, en algún garacho ahorita. Ya sé, ¿por qué? ¿Por qué de repente lo desapareciste? Pues, no, pues, es que lo usamos nomás en, 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 pues, en el escenario, en el escenario, y como es, está muy grande, pues, el micrófono para andarlo cargando por todos lados, entonces, siempre lo limitamos para cuando nos dejamos y tocamos en una presentación y es cuando, cuando lo usamos. Oye, pero todos modos, esta, esta parte, ya sé, esta parte rockera tuya, esta parte rockera tuya, yo creo que es bien importante porque esa es la música que a ti te hace feliz, que a ti te gusta, digo, también el regional mexicano, pero yo creo que sí es bien importante el que tú, el que tú no dejas esa parte rockera, ¿no? Esa parte, la que siempre fuiste, la que has sido y la que vas a ser siempre. Sí, sí, pues, es, es parte de, es parte de mi formación musical, se puede decir, y es parte de lo que me ha dado mi estilo, yo creo, y, y sí, pues, es la música que, que más escucho siempre, aparte, pues, de esta, la música regional, pues, obviamente crecí con esta música. Claro. Y, pues, la música que llevo en la sangre y, 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 pues, lo que se me da naturalmente al escribir. Pero esas dos, esas, esas dos cosas son las que me han formado musicalmente y es mi escuela de cuenta del rock y, y, y la música, pues, más los corridos, que es lo que más escucho. Ah, sí, los corridos, los corridos que, que, pues, también te, los has dejado un poquito de lado para hacer cosas románticas, que eso está, eso ha estado muy bien, pero no los dejas, o sea, también es tu esencia, ¿no? Que eso es bien importante, no dejar lo que a uno le gusta hacer. Sí, y, 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 cuando los he dejado, no es que los dejes, sino que, cuando escribo, cuando escribo corridos muy difíciles, es muy diferente al escribir canciones, las, las corridos como que, no sé, pues, es como, para mí es como, es, son mis historias que puedo, que puedo plasmar en, 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 en canciones y, 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 y es, es la, es la, es la música que más disfruto. Se puede decir, hacer, y cuando, y, y, y no, y trato de hacer corridos cuando, cuando realmente me nace, no los trato de hacer, no más de, de hacerlo por, por hacer. Claro. Trato de que me, que realmente me llegue la inspiración para hacerlas, y igual que en las canciones también, por eso no, no escribo mucho como antes, porque trato de que se dé ese, ese punto específico para que nazca una canción y que sea diferente. Exactamente. Pero, sí, trato de, 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 de hacer lo que me gusta en ese aspecto, escribir lo que, lo que siento en el momento y cuando me nacen, y, y por eso tardo un poquito más en escribir corridos, porque trato de, de hacerlo lo más, pues, este, darle su, su importancia a cada uno, se puede decir. Oye, ¿y cuál, qué es lo que más te gusta de Régulo Caro y qué es lo que más te gusta de Emilio Garra? Pues, como te digo, pues, todo viene desde, de, de, de que siempre soy una persona, este, que me ha gustado mucho siempre, pues, en la cuestión de corridos, pues, las historias siempre me han llamado la atención, en, en específico la historia como historia tal, pues, de, de algún corrido y, y no me refiero a narcocorridos de que vienen de, de un personaje, sino la forma de, de, de contar un corrido, pues, 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 es como, es, para mí es como, es como hacer una película. Yo, da de cuenta, cuando hago un corrido es como, para mí es hacer una película y yo soy el director de la película y hago el guión y yo me imagino los personajes que están, pues, ahí haciendo las cosas y, y aunque sean basados en personas, a lo mejor actuales o algo, pero yo les doy como esa, como ese, como esa, este, esa historia, pues, y, y, y da de cuenta que en mi mente es como que estoy jugando con los monitos y, y, y hago las historias y, y, y pues, realmente me gusta y me emociona cuando hago la música, sí, eso es lo que me gusta de Emilio Garra y lo que, y, 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 y me gusta porque me puedo ir a, a lugares muy oscuros y, y es como que ahí está mi, mi lado oscuro ahí en Emilio Garra. Tu alter ego. Sí, y ya, como revo lo caro, pues, igual también me gusta porque, pues, soy una persona muy, muy, este, aunque la gente no lo, no lo note a mí, pero soy una persona muy sentimental y, y me gusta realmente. Cuando hago canciones mías, 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 me gusta ponerles un sentimiento especial y, y, y realmente es cuando ando, pues, sentimental y no, 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 no sentimental en cuestiones de qué, de desamor, lo que sea, simplemente cuando traigo un sentimiento y, 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 y lo hago una canción romántica que también igual, este, pues, me gusta ese lado porque ahí puedo, experimento como con diferentes tipos de música, no es una forma muy diferente de hacer un corrido a una hacer una canción. En las canciones, pues, puedo plasmar mucho lo que es, este, todos mis, los, mis, mis tonos y, y pisadas de guitarra, así como muy, muy diferentes, más románticas a, a un corrido. Entonces, pues, pues, tengo como lo mejor de ambos mundos y, y, y me divierto con ambas facetas, pues, sí. Bueno, con, 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 con ambas facetas de ambos personajes. Lo que, lo que no son personajes es tu vida diaria, que has permitido que los fans sepan qué haces con tus hijas, con tu esposa, incluso hicieron, este, una familia regular. Eh, yo creo que esto es, esto es, esto es una forma de agradecerle a los fanáticos, el que, el que estén siempre pendientes de ti, ¿no? El que sepan cómo vives, cómo, cómo sufres, cómo eres feliz. Yo creo que esto es bien importante, aunque no, muchos artistas lo hacen, pero muchos otros no les gustan. Sí, exacto. ¿A ti por qué te gusta que la gente vea lo que haces? Porque, no sé, pues, algo que mi esposa siempre dice, ella siempre, siempre dice que, que a ella le gusta hacer a la gente feliz en el aspecto de, 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 de hacerlos, olvidarse los problemas de perdida en un ratito. En esa media hora que hacemos la familia regular, su misión de ella, dice, es, es que la gente se olvide de sus problemas por ese momento y, 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 y se rían y disfruten y, y disfruten nuestras locuras, se puede decir. Y eso es algo, eso se ha vuelto como nuestra misión, es, eso, cuando seamos, es, es, la familia regular es, pues, así somos aquí nosotros. Ella siempre ha sido muy chistosa y siempre anda con actitud así, bien, 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 este, bien cómica y todo. Entonces, eh, cuando decidimos hacer esto fue, fue, fue más que nada porque cuando me dijo eso, ella me, se me, me quedó, pues, de que, pues, tiene mucha razón, pues, es, es hacer feliz a la gente y, pues, es, este, transmitir esa, esa alegría o esa comedia entre, entre, a mucha gente que a lo mejor, pues, quiere reírse un rato y, y, pues, nos mira a nosotros ahí. Y, y, y entonces, este, sí, se me ha hecho, yo lo he mirado, lo he mirado de esa, de esa manera más allá del, de mirar el, el de decir, no, que nuestra vida privada y que es llegar a un punto donde no se puede meter la gente y eso, la, realmente eso queda en segundo plano para nosotros, es, es eso más que nada, hacer que la gente pase un rato agradable mirando a nosotros y, y lo más bonito es que es así, casi es como convivimos nosotros aquí en casa, entonces, se puede transmitir y yo creo que por eso la gente se ha identificado mucho. Así es, así es, sí, no, y además, digo, los números, los números, este, lo dicen, ¿no? Y es muy importante ahora, ahora que tocas el tema de, de Doris, que ustedes están pensando en hacer algo, cuéntame, ¿qué es lo que van a hacer para ayudar con su granito de arena a la gente que se ha quedado sin trabajo, a la gente que necesita ahora una ayuda, pues, monetaria, ¿no? Sí, 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 pues, es que, no sé, pues, pues, hemos mirado así, este, pues, siempre yo miraba, pues, las, las, todo empezó porque yo miraba mucho las, todo esto que decía, quédate en casa y quédate en casa y que, y que, y me agarraba, me daba risa por los memes del de otra gente que, pues, sí, tú vives en un palacio y te le decían a los famosos y que tú vives acá y que tienes alberque, tienes una cancha de básquetbol y que tienes esto y, y pues, sí, tú no te preocupas y, sí, pues, tú te puedes quedar en casa, pero, jodido, nosotros que estamos, que, que vivimos el día a día, que, que no tenemos para pagar la renta, que, que dependemos mucho del cheque de la quincena para comprar comida, Entonces, ¿cómo le haces entrenar a la gente esa de que, de que todo está bien, de que quédense en casa? Pues, obviamente, pues, la gente se va a estresar y, y se van a preocupar y, y, pues, eso siempre platicamos yo y mi esposa aquí de, de que sé yo, pues, ay, a mí no me gusta andar diciéndose que quédate en casa porque, pues, es diferente para todos, a todos nos pega diferente, porque yo no, no está tan fácil decirle a alguien quédate en casa y aguántate, pues, no, entonces, pues, 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 de ahí nació, pues, de que nos quedamos con esa, así de yo me quedé con eso de que, pues, 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 me, me identificaba con la gente y, 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 pues, ella miró un post de, de una, de una influencer o, no sé, quién es que sigue ella, una modelo o algo así y, y, y miró que, que, que estaba regalando tarjetas de Amazon Fresh que es la, para la comida aquí que te llevan a domicilio y, y, pues, era la forma, pues, más fácil para nosotros de, de, pues, de aportar, que puede decir, de ayudar y, 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 este, y por eso lo hicimos. ¿Y cómo escogieron a la gente que le van a dar esa ayuda? Pues, no, no, ya lo hicimos ayer, pues, la dinámica era como lo hizo la muchacha esta, ella puso de que mándenle, pues, obviamente, pues, como hay gente buena y gente mala, mucha gente que nomás lo va a querer nomás para ganarse sus 100 dólares ahí, ¿no? Y, entonces, ella, ella, la muchacha esta, su dinámica era de que, de que la gente le mandara un mensaje privado y los iba a mantener anónimos y nada más explicando la situación de qué es lo que está pasando, pues, y realmente, pues, eso fue también, pues, yo puse, pues, mándenme sus cosas, correos o no, mándenme un, un mensaje directo a mi Instagram y, y, pues, voy a leer, pues, de la situación de cada quien, de las que alcancé a leer ahí y, 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 pues, sí, dicho y hecho era lo que yo, pues, lo que decía, pues, de que es eso, pues, de que la gente que vive al día y que mucha gente aquí en Estados Unidos no, no califica para el desempleo, no califica porque no tiene papeles para los apoyos del gobierno, entonces, pues, es la gente que, 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 pues, la gente que va a sufrir más, entonces, pues, esa, traté de como que a esos tipos de historias a darles ese, pues, ese pequeño apoyo, que no es mucho, pero, pues, es algo perdido. Pero, bueno, mira, lo importante es que estás tratando de apoyar a la gente y eso cuenta muchísimo y eso habla de ti como persona. Oye, de pura casualidad tienes tu guitarrita por ahí, para que nos cuentes algo. Sí, claro. Ah, bueno, pues, estaría bien a ver que, que digan qué quieren escuchar, que nos regales unas cancioncitas, porque estamos, también para que puedan saludar a tus fans, pero, a ver, tú aviéntate una y ya, y ya sobre la marcha vamos a ver que te piden otra, otra, ¿vale? Venga, Reguilón. Ah, bueno. Que suerte tienes de abrazarte por las noches, de acariciar tu piel cada vez que se le antoje. No es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta, llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera. Se miran también juntos, si nos notan la actitud, a ti nada te falta, pero a mí me faltas tú. El ojo de tenerte, si nunca se me dio, tal vez me fue tu suerte, o tal vez no quiso Dios. Siempre te vi tan lejos, así como la luna. El ojo de tenerte, no me toque en esta vida. Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida. Y ese que viene en tus besos, seguirá siendo el idiota. ¿Qué más le tengo envidia? Ahí está, lo puedo tener. ¡Guau, bravo! A ver, aquí ya, ya escribieron mientras tocabas. Por ejemplo, a ver, a ver. Voy a pistearme el dolor, ¿cómo ves? A ver. Es mi favorita. Voy a pistearme el dolor, ¿qué me dejaste? Lástima el tiempo invertido, tú más me amargaste. El primer año fue un amor, y el segundo un desastre. No más sacaste las uñas, y así me cortaste. Con el primer año tuve, para darme cuenta en mi tuve. Tu amor, solo por un tiempo, hasta que un güey me lo arrebató. Con el dolor, saben más buenas las decantes. ¿Cómo borrarle la memoria en corazón? Y si hoy de plano de tu amor ya me botaste. Si la cerveza cura me como un camión. Voy a pistearme el dolor. Ahí está. ¡Bravo! Ahora vamos a seguir con más música, pero te pregunto, bueno, hay algunas preguntas. Que si vas a buscar el niño con Doris, o ya nada más te quedas con dos niñas, fégulo. No, ya no más con estos dos, ya. Ya, no, ya está bien. Ya con esas tres mujeres en tu casa, ¿para qué quieres más? No vayas con otra niña. Y luego que salga otra niña, no, hombre, me hago loco. Sí, me equivoqué. Oye, otra cosa que también preguntaron, y también a mí me gustaría saber. Saliste del Records, ya estás independiente, y eso la verdad es que te ha permitido hacer muchas cosas que tú querías hacer. Pero no te gustaría, me preguntan, si te gustaría hacer un dueto con Nathanael Cano, por ejemplo. Ah, con Nathanael Cano, no, pues este, pues creo que son estilos muy diferentes. Yo creo que él es más joven y trae otro rollo y yo soy otra, no sé. Pero pues nunca hay que decir nunca si se dan las cosas, pues sí, pero no es como que, este, no es, siento como que no es mi género y como que siento como que no encajaría. Y la verdad. Nada que ver, ¿no? Sí, nada que ver. Exactamente, que Nathanael Cano, o tercer elemento. Sí, no, la verdad que... Pero si se diera que nada que ver, ¿no? Sí, la verdad siento como que no, no sé, no es por decir que no quiero hacerlo, pero siento como que no encajaría en ese estilo de ellos. Y también si ellos quisieran un dueto conmigo a mi estilo, como que tampoco, como que no conecto, pues. Pero, pues como te digo, pues nunca hay que decir nunca, la verdad, capaz si hacemos buena química y sale algo chido y se dan. Pero, pues, por lo pronto siento como que no es mi estilo ni el de él tampoco. Y siento como que, ajá, como que no conectamos en ese aspecto. Por ejemplo, con, no sé, a mí se me ocurre con Grupo Codiciado, por ejemplo, o Grupo Firme. Sí, pues con Codiciado, pues ya hicimos el corrido, el golpe a visa y, pues, ahí desde... Ajá. Pues sí, son como que más, va más afín del estilo que tengo yo con ese tipo de música. Sí, porque de hecho me decía Eric Caragón, me decía que además era para él, eso, haber hecho ese dueto contigo para él fue como un sueño cumplido. Y, este, y yo, bueno, a él le encantaría, sí, de verdad, tanto con hacer cosas contigo como con Gerardo Ortiz, era como para él, él era muy importante en su carrera y eso ya lo logró, las dos cosas. Por eso te preguntaba que si había oportunidad de que después hicieran algo más en colaboración, ¿no? Sí, pues espero que sí, porque como te digo, pues, yo me identifico mucho con ellos, este, su música se me hace muy... Realmente es de los pocos grupos, así, actuales, así, que yo realmente sigo, realmente yo siempre sigo puro grupo más viejito, así, pero ellos son los únicos grupos que sí me quedo a escuchar todo el disco completo, lo que saquen. Entonces, sí, siempre me gustaba y, pues, más chido porque así se da, pues, tenemos como, está muy, 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 este, muy afín los tipos de música que hacemos y siento que sí encajamos muy bien. Me gustó mucho lo que hicimos juntos, la canción esa, se me hace como que quedó perfecta y por eso, pues, sigue, 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 sigue escuchando. Que eso es bien importante. ¿Con quién más te gustaría, con quién sí te gustaría que dices, es algo que quiero hacer que ahora, que puede ser lo que se te dé la gana, tú quisieras hacer una colaboración, Raúl? Pues, ay, no sé, la verdad que, no sé, no me quiero escuchar así muy, muy mamón, así, pero realmente, de este, pues, que, cuando yo busco un dueto con alguien, es porque me gusta a mí el rollo que traen, pues, y, 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 y se me hace, y, y este, y siento que es como funcionan las cosas. Por ejemplo, pues, el ejemplo más claro es este de Grupo Codiciado. La canción ha funcionado muy bien hasta ahorita todavía porque, porque, porque estábamos conectados, pues, hubo muy buena química y, y, y estaba muy afín, pues, a dos, pues, nuestros estilos, se puede decir. Entonces, yo lo que busco, pues, que me guste alguien realmente una, la música de alguien para que realmente funcione algo bien. Hay muchas veces, pues, aunque sea el regional mexicano, pero hay veces que, que, que los estilos no, 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 no compaten y, 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 y a veces salen canciones que realmente nunca sucede nada. O sea, yo siempre, pues, a mí, cuando me invitan a hacer duetos, pues, yo lo siempre hago con mucho gusto porque no me gusta decir que no, nunca nadie, y no quiero ser ese, ese artista que, ah, no, es mi mamón, nunca, nunca quiero ser un dueto con él. Al contrario, pero siento que cuando los duetos que he hecho que funcionan bien son porque, porque hay, porque comparten los, los, los estilos bien y se dan. Entonces, para mí decir, no, pues, por ejemplo, para mí, pues, grupos de codiciados, los, los pamiro que yo quería hacer un dueto con ellos porque sabía que algo iba a suceder bueno, pues. Y con otros como que ya, con los que ya, este, he trabajado y, y me gustan también las canciones que salen, pues, con Gerardo, mi primo también, porque igual también. Claro. Siento que nuestra música es muy afín y, 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 y compartimos muy bien en ese aspecto. Bueno, ahorita, con el que nunca se ha dado nada y, 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 y desde que empezamos con Alfredo, pues, porque siempre, Alfredo Líos, porque siempre estamos. No han vuelto, es que no han vuelto a hacer cosas, exacto, ¿no? Sí, no ha podido, pero, pues, yo y él empezamos juntos desde, desde cuando empezamos y, y yo creo que eso, para los dos, pues, este, nos marcó, pues, el, eso que hicimos juntos en, en ese tiempo, pues, disparó nuestras carreras a cada quien, este, por su lado. Así es. Sí, pues, con él, sí, pues, ahorita es algo que, pues, que diría yo, pues, colaborar con alguien así, pues, sería con Alfredo también. Sería con Alfredo Olivas. Ajá. Que, además, sería un bombazo, porque, además, también Alfredo está haciendo lo que se le da la gana, que eso es bien importante. Sí. Qué importante es todo esto, que la gente a lo mejor no lo entiende, pero cuando ustedes están amarrados a una disquera, es bien difícil hacer lo que ustedes quieren. O sea, lo hacen, pero no totalmente, ¿no? Entonces, este, sí me gustaría saber cómo te sientes ahorita tú ya independiente y haciendo a tus tiempos lo que tú quieres y con quien tú quieres. Sí, pues, pues, es que, pues, algo que es, pues, cuando estás con disquera es porque, pues, todos los intereses que hay de por medio. Entonces, pues, está por tan bonito que nosotros queramos hacer que algo funcione y hacerlo por puro gusto del arte, pero, pues, realmente esto es un negocio y, pues, todos quieren su pedazo del pastel. Y, pues, cuando no funcionan y cuando no podemos hacer cosas con alguien más, es por eso, porque las disqueras siempre estaban por detrás y, pues, no, que yo quiero, pues, la canción que sea 100% mía y que yo, y otro, yo también quiero que sea parte mía y que 50, 50, no, pero esto. Así es. El mundo de la música, el negocio, pues, la música en sí es muy bonita, pero lo que pasa alrededor de ella es algo que la gente no mira, los fans. Es un mundo muy cruel, ¿verdad? Así es. Y, pues, ahorita que uno, cuando, y, pues, ahorita que yo soy independiente, pues, yo, pues, a mí cuando me piden, hey, pues, hacerme una canción con algún artista y, pues, me pongo, pues, soy fácil de poner, soy accesible, pues, en ese aspecto, porque no miro, no miro negocio de eso, pues, yo nomás lo miro como querer hacer algo, algo de este, por el arte, pues. Y, entonces, eso es lo bonito de cuando eres artista independiente que te puedes dar el lujo de trabajar con el que quiera trabajar contigo y no ser batalloso en ese aspecto. Así es. Fíjate que, me imagino que a ti te gustaría hacer, por ejemplo, alguna colaboración con algún rockero. ¿Con quién sería? Claro, pues, con todos los que escucho. No, pues, este, pues, son sueños guajiros, como dicen. Pues, conmigo un poco ahorita. Te voy a decir que no son sueños guajiros, te voy a decir por qué. Porque resulta, por ejemplo, que finalmente se va a hacer una colaboración de Snoop Dogg con Band MS, ya se grabó, ya que no. Entonces, ¿no? ¿Son sueños guajiros? ¿Puede suceder todo? Uy, cierto, nunca, nadie nunca pensó que iba a pasar eso. Claro. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar eso? Sí. Eh, no, pues, sí, la verdad que sí. Ahí, este, pero, pues, sí, pues, hay muchos grupos que me gustan, claro, pues, este. Eh, pues, es que yo, pues, escucho mucho rock, pues, el rock pesado y eso también, pero también escucho mucho rock de este, eh, pues, el rock más, más, este, más, más tranquilón, así, más popero. Hay un grupo que me gusta mucho que he estado escuchando últimamente que se llama Little Jesus. Eh, me gustan que pienso que... Ah, que son muy buenos. Sí, son muy buenos y la verdad que estos últimos meses los he estado... De aquí de la Ciudad de México. Sí, he estado escuchando mucho la música de ellos y, 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 este, y se me hace algo muy padre y, pues, ahí pudiera ser algo también si se dieran las cosas. Pues, puede ser, pues, puede ser, Rébulo, porque actualmente, fíjate que eso es lo padre, ¿no? De un mundo globalizado que se pueden hacer ya cosas con todos los géneros. Si lo hace la gente en el urbano, ¿por qué no lo hace la gente regional mexicana, ¿no? Exacto. Y la gente con el, fusionar con el rock, fusionar con el pop. Pero, bueno, ¿por qué no te avientas? No sé. A ver, déjame ver. Sería un error, ¿te parece? A ver, vamos a ver un periódico. Vale, venga, venga. Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte. Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte. Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos. Pues, tú mejor que nadie, sabes que te necesito. Sería un error pensar que de este amor pueda olvidarme. Y ya no tengas miedo, que ya no voy a traicionarte. Pa' que estés más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz de ese que apareciste. Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo Tú sabes lo que siento Cuando me miras tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas A pesar de mis defectos Con nada se compara El amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error lo amarte Si para mí tú eres Algo más que dispensar Bravo Régulo, bravo Bravo porque la verdad es que Nos estás haciendo pasar un rato Bien, bien especial Y yo creo que esto está padre El que puedas convivir con las fans Si quieres saludar algunas A los que están escribiendo ahora La chulada de hombre Ya ves Gracias Pues sí, gracias Para todos los que están aquí conectados Para muchos conocidos Tati Bar Eli Arziga Yailin Rob López Para Mirza también Lolis Para Vane Becerra Este para Karen Janet Este A Blanquita también Saludos Muchos 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 de estos nombres conocidos aquí Estoy mirando Gracias a todos Rubí me dijo Por favor que me saluden Claro que sí Compas Sergio Luis también Saludos Este A Susi Caro también Gracias Saludos a todos Oye que si te gusta Ed Maverick Eh Sí Sí lo he escuchado Sí, claro que sí Este Está muy padre Todo el concepto Que tiene Se me hace muy Muy este Eh Está padre Así pues como muy Muy bohemio Pero muy a su estilo Y me recuerda mucho A este otro Cantante Que se llama Eh ¿Cómo se llama Este güey? Ah Eso me fue el nombre ¿De dónde? De ahí de Mexicali Ahí lo conozco Me fue el nombre Pero sí Así como Tipo el estilo Así del Ed Maverick Ahorita me voy a acordar Un saludo para Alonso Que va a ser su cumpleaños El jueves Se está poniendo aquí Ah Claro que sí También También saludos Para Ángel Carvajal Que está por aquí también Para Leo Del Río Saludos Para Mario Cisneros También Hasta Guanajuato Para Majo Marcos Para Misael Saludos a todos A todos ¿No? Que a todos Que se están conectando Muchísimas gracias Y oye Me gusta Una canción Una rockera Ahora viene Una rockera Ah Pues Sí Algo de lo que a ti te gusta Algo de lo que tú disfrutas Que canta Sí Esta es una canción Que Pues ya tengo como Dos años Quieres nos la sacar Y nos la sacamos Pero es algo que dice Mía También Me encanta Una 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 Y una Y una caja De tron Ya nos Adornaba El cuarto Aquel Sobre la cama De aquel Motel 6 Nuestras miradas Delataban Las escenas Por sucede Y mis manos Descifraban Como 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 Quítate El sostén Mientras Y después Agudense, whisky, amor. Y olvídate del mundo mientras estés conmigo. Esta gente así. ¡Eso! ¡Bravo! Oye, ¿y qué viene? ¿Qué viene? Digo, estamos pensando que muy pronto esto va a terminar. Vamos a salir. No sé si será un mes, dos meses. Para nuestra industria, pues sí, es un poquito más complicado. Porque no podemos trabajar luego, luego. Pero, ¿qué es lo que tú tienes pensado en cuanto esta pesadilla termine? O esta situación termine. ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo primero que quieres hacer, ¿qué es? Ay, sí, la verdad que es difícil. Yo, la verdad, pienso que voy a batallar un poquito para acostumbrar otra vez a querer salir a casa. O sea, se me va a hacer bien difícil otra vez de retomar todo lo que... Porque, pues, veníamos... Siento como que el mundo estaba... Andábamos muy en chinga. Todos andábamos en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Exacto. Nos olvidamos que somos humanos y que tenemos que convivir con la gente, con nuestra familia, etc. Entonces, siento como que estoy... Vamos a estar en un lugar muy a gusto de nuestra familia. Que cuando queramos salir, yo se me hace como que no voy a querer dejar la casa por no dejar a mi familia aquí. Claro. Me va a hacer muy difícil a mí volver a la normalidad y volver a retomar toda esa atracción, se puede decir. Ese ritmo de vida, ¿no? Ese ritmo, eso. Entonces, pues, yo tenía años queriendo, pues, apaciguarme un poquito y otra vez reencontrarme. Respirar, descansar. Como artista, re-inspirarme y hacer. Entonces, siento como que todo esto me está cayendo bien a mí personalmente como artista, como músico, esto que estoy pasando ahorita. Y siento como que ya ahorita, después de que salgamos otra vez, como que se me hace muy diferente querer hacer las cosas que hacía antes. Y eso siento como que va a ser un poquito difícil para mí, pero igual tengo que buscarle el hilo otra vez y buscar esa normalidad dentro de lo que es la música de nosotros. Y a ver qué pasa, pero por lo pronto, pues, voy a tratar de reencontrarme musicalmente a mí mismo y hacer música y todo. Y si, pues, a lo mejor salgo con otro tipo de música, no es de que no iba a saber. Entonces, no sé, es difícil. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Oye, ¿ya se está escribiendo ahorita más que antes? ¿O ha gastado tiempo a pesar de estar con las niñas? Sí he escrito, he hecho, no tal cual una canción completa, sí, pero sí he hecho muchas de estas, pues, muchas ideas, muchas ideas, muchas, pues, canciones incompletas que están ahí. Y, pues, he estado escribiendo mucho de ese estilo, así. Realmente sí tengo mucho material, así, muy mío, que es lo que yo quería, pues, escribir yo otra vez mi propia música. Y eso creo que sí estoy haciéndolo ahorita bien. Y ya cuando tenga el tiempo voy a, pues, a terminar de acomodar todas las piezas y sacar varias canciones de esto. Oye, pues, ojalá que pronto tengamos ese dueto con Alfredo Olivas. Esa colaboración con Little Jesus. Ándale. You Never Know. Y, bueno, ¿qué te parece si nos despedimos y nos cantas los cumbres? ¿Cómo ves? A ver, a ver si puedo sacarla un pedacito, a ver. Julio, que puedas, lo que puedas. A ver, a ver si me acuerdo. Que batallo mucho. Órale. A ver. Tú tranquilo, que estamos confiando. Áblame, háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez. Aunque ya no sientas más.